De parte de la familia Retrocoquito, en verdad queremos desearles una feliz navidad. Estaría ahora sí que por demás decir que este ha sido un año muy complicado para todos. Sin embargo y a pesar de todo, pues aquí decidimos continuar compartiendo videos con ustedes a través de YouTube. Estamos muy conscientes de las limitaciones, por no decir carencias, de este canal. Y precisamente por ello es que valoramos muchísimo el que nos acompañen y apoyen, tal y como lo han venido haciendo en todo este tiempo. Y bueno, pues para esta ocasión especial quise compartirles lo que me hubiese gustado recibir como regalo de Navidad hace ya mucho, mucho tiempo. Y que lamentablemente por razones económicas y me atrevo a decir, tal vez un poco hasta ideológicas, se convirtió en un regalo que me fue pues negado por mis padres. Pero bueno, ni hablar, ya me puse nostálgico, ahí me van a disculpar. Pero bueno, así entonces pues fue como creció un fuerte deseo en mí por tenerlo sin importar cuánto tuviera que pasar. Y vaya que transcurrió mucho tiempo, poco más de 30 años para poder materializar mi deseo de la infancia. Pero saben algo, al final la espera valió la pena. Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que al morir nada material nos vamos a poder llevar, lo que es peor probablemente muchos de todos estos objetos que coleccionamos a lo largo de nuestra vida muy seguramente terminarán en la basura. Pero, ¡qué caray! Todos esos buenos recuerdos, emociones y sentimientos, pues se quedan contigo. O en este caso, como diría mi abuelita, que en paz descanse, lo bailado ya nadie te lo quita. En fin, pues de verdad, de todo corazón, pásenla muy bien, reciban un fuerte abrazo y siempre con nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias por apoyarnos y, pues aquí está el famoso regalo que nunca llegó y que siempre esperé. Ni hablar, así es la vida. Lo importante es que valoremos las cosas por lo que son, no tanto por ser materiales, sino por todo ese, no sé, sentimiento nostálgico que nos viene, pues ahora sí, a la mente, pues con un sinfín de buenos momentos que pasamos con todas estas cosas. Muchísimas gracias y, pues de verdad, que la pasen muy muy bien. Hasta luego.